Para que vean que aquí no hay mano negra ni nada, que las dos están exactamente iguales. ¿Están listos? ¡Tiempo! Tania con una facilidad que la está sacando a la velocidad. ¡Wow! ¡Es buenísima! ¡Comienza! ¡Qué bárbara! Tania tiene un método infalible. Pero sin duda, la mejor jugadora de este juego fue Tania. Lo hace a una velocidad. ¡Impactante! Oigan, ¿les parece? Tengo una idea para sacarte la espinita. ¿Qué te parece si te enfrentas a su mejor gallo? ¡Su mejor gallo! ¡Venga! Vamos a ver si es cierto. ¿Estamos listos? Estamos. ¿Estamos listos? ¡Sí! Los dos mejores gallos se enfrentan en esto que pasa el resorte. ¡Ahora! ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! Jugadoraza, la verdad. Sin duda, pero bien rico. ¡Balón de oro! ¡Buen trabajo! ¡Balón de oro de este juego! ¿A quién nos pasa? ¿A quién? ¡Bien! ¡Bien a la alegría!